Desestiman irregularidades en construcción de superviaducto El superviaducto es una de las obras emblemáticas que ejecuta la cartera de obras. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. Finalmente, la causa que sostenía la presencia de poca transparencia en la construcción del superviaducto quedó sin efecto, al carecer de pruebas fehacientes, así lo afirmó la Fiscalía, tras una exhaustiva investigación. El hecho fue informado a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El resultado de la investigación realizada por la Fiscalía General de la República, argumenta que no existió irregularidad alguna en todo el proceso de construcción de la obra. Por lo tanto, aseveran que el llamado a licitación, la adjudicación y la ejecución en tiempo récord a menor costo, se llevó a cabo con transparencia y patriotismo. En el informe aseguran que no hubo un beneficio adicional de para la contratista como se pretendió instalar. Durante la investigación demostraron que las modificaciones realizadas al diseño antes de su construcción, demandaron mayor costo, el cual fue imputado directamente a las ganancias de la empresa. Por otro lado, aclaran que el MOPC continúa proyectando obras complementarias, motivo por el cual tampoco procedió al pago total del contrato. Los trabajos que restan están siendo ejecutados por la contratista y según cronograma presentado concluirán en octubre de 2018, añade que el monto retenido de G. 7.000.000.000, será abonado recién después de la recepción definitiva de la obra, aprobada por el MOPC. Para más detalles precisos, la página web del MOPC explica en detalle el costo de cada trabajo, centro histórico de Aregua, nuevo bien patrimonial caso y cuábol años, solicitan extinción de pena para Pío. Paiva pérdida de investidura de Ibáñez es exclusiva decisión de diputados, afirman Eduardo González, anulación del caso Curuguati, un desatino de la justicia, requisan tragamonedas disponibles cerca de escuelas contenido externo patrocinado. ¡Gracias por ver el video!